Bolsa Ambiente es el nombre del proyecto que busca reducir el uso de bolsas plásticas. La iniciativa es liderada por la Corporación Cornare, la Empresa de Servicios Públicos, la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia. Las bolsas que hacen parte de esta campaña serán adquiridas en 20 tiendas del municipio. Algunas van a estar en el barrio Arcoiris, calle Santander, el Calvario, barrio El Diamante, Parque Principal, calle Bolívar y calle del Comercio. Ahí la pueden reclamar con un trueque que vamos a hacer. Las personas llevan 5 kilos de material de reciclaje y nosotros a cambio le damos esta bolsa. De esta manera se busca cuidar el medio ambiente e incentivar a las personas de la población a reciclar para obtener las bolsas y otros incentivos como kit de aseo por medio de una cuponera. Se van a dar una cuponera y a esa cuponera se le aplicarán 20 stickers. Es decir, que cada vez que vaya a la tienda, la cuponera, el tendero le colocará ese sticker. Si tienen tres cuponeras de esas, pueden ir las introduciendo en el buzón que va a haber en cada de estas tiendas patrocinadoras del proyecto y se van a dar unos beneficios. 50 bolsas por tienda, para un total de mil unidades, estarán disponibles en 20 tiendas que hacen parte del proyecto. 50 bolsas por tienda, para un total de mil unidades, estarán disponibles en 20 tiendas.